Esta actividad se convierte en una de las de mayor trascendencia en el tema de promoción de la prevención y abordaje temprano del cáncer de mama en el país. Actualmente en nuestro país el cáncer de mama ocupa el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. Esto causó una alarma muy importante en las autoridades de salud, por lo tanto, una de las de lo que se decidió es dividir el país en redes. Entonces la red sur es esta que corresponde al hospital San Juan de Dios y como tal nosotros tomamos la iniciativa de hacer y educar a los médicos generales de los primeros y segundos niveles para así hacer una detección más rápida del cáncer y poderlo atender obviamente en etapas más tempranas, lo cual conlleva a una mejor sobrevida libre de enfermedad y a una sobrevida global. Según los especialistas presentes en esta actividad, estas clínicas son un modelo a replicar, pues han mostrado dar pasos agigantados y resultados muy positivos para salvar la vida de miles de mujeres en la última década. Sí, porque lo que es la incidencia de cáncer de mama en esta zona es muy alta. Entonces todas estas actividades, más que todo es para preparar al personal de salud para la detección temprana, para que esas pacientes puedan tener un diagnóstico temprano y un tratamiento pronto, para que ellas puedan tener una alta sobrevivencia, pues, que puedan vivir y no llegar a nosotros con esa enfermedad ya en una etapa avanzada en donde ya lo que nosotros podemos ofrecerles como tratamiento va a ser poco. La idea de estos simposios, además de actualizaciones, es solventar carencias que se vayan presentando en el camino en torno a este delicado tema. Nuestra red sur fue más allá, no es capacitar a los médicos y decirles, bueno, ya se acabó, nos vimos. La medicina avanza, la medicina avanza constantemente y lo que se refiere a cáncer de mama, con más razón. Eso por un lado y eso por otro, las reuniones son además de estarnos actualizando, estarlos actualizando a ellos, mantenerlos al día en los tratamientos del cáncer. Lo que queremos hacer es para nosotros como red ver que está fallando y tratar de solventar esas fallas, poner esas inquietudes a nivel de los niveles superiores para que nos ayuden a solventar esas necesidades. Y es que la zona tiene índices altos en torno a este mal. Es alta, sí. Lo que es el año pasado, 2017, 2018, más o menos, en las clínicas de mamas se atendieron alrededor de 2.700 pacientes. De esas 2.700 pacientes, aproximadamente 55 dieron positivas por cáncer de mama. En los últimos años, se ha experimentado una reducción de la mortalidad a causa del cáncer de mama en el mundo y en Costa Rica no es la excepción. Actualmente, el porcentaje de sobrevida de las pacientes diagnosticadas en el país es de un 87%, alcanzando casi el 90% reportado en países con altos índices de desarrollo. Hemos obtenido resultados ya importantes en la reducción del estadio por cáncer de mama. Hay cuatro estadios, el estadio 1 y 2 y el estadio 0 que venían en los carcinomas in situ. Esos son los estadios tempranos. Entonces, por allá del año 2010, el estadio 3 era el que más prevalecía en esta zona, en esta red. No sé cómo estarán las otras redes, pero en nuestra red sur, el estadio 3, que es un localmente avanzado, era el predominante. Traigo hoy datos que ya obtuvimos cinco años después, del 2015, 16 y 17, donde ese estadio 3 bajó en forma importante a expensas de un aumento en los estadios 1 y 2. O sea, las clínicas de mama funcionan y lo estamos demostrando hoy con esos datos. La lucha es fuerte máximo con el paso del tiempo. Las edades son más bajas en cuanto a pacientes. Lo que sí puedo decirles es que cada vez aparece más en mujeres más jóvenes. Aquí, solamente en la zona, pues tenemos casos de mujeres de 27, de 30 años con cáncer de mama. Entonces, la idea que la población entienda es que todas deben de revisarse, porque no hay una edad. No hay una edad. De hecho, en lo que es Costa Rica como tal, las pacientes más jóvenes ahorita andan entre los 17 años, que todavía algunas ni siquiera han iniciado su vida sexual o no tienen factores de riesgo de cáncer de mama y aparecieron con lesiones sospechosas. El simposio reunió a 75 profesionales de salud de diferentes regiones del país.